en vivo Muy buenas tardes a todos y todos los presentes soy Gastón Alvear soy representante de la CIP Joven y hoy queremos invitarlos a ser parte de este conversatorio con el Observatorio de Reformas Electorales que vamos a conocer en detalle así que ahora voy a presentar a nuestros queridos invitados que nos acompañan desde las bellas tierras de México la doctora Playa Feidenberg que es la coordinadora general del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también nos acompañan Daniela Flores, Sánchez y Rafael Capilla Barajas que son becarios del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina y parte del equipo de comunicación y redes sociales Muy buenas tardes a nuestros invitados Muy buenas tardes querido Gastón muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con Alasip Joven estamos muy felices con Daniela y con Rafael en representación del equipo del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina de estar aquí hoy con ustedes Muchas gracias Es un placer también estar aquí con todos ustedes Igualmente Gracias Rafael y Dani Para la gente que nos está viendo sintetizando ahora ustedes pueden colocar nuestras preguntas dudas, sugerencias respecto en los comentarios y nosotros podemos verlo aquí en directo con nuestros invitados Ahora ellos van a contarnos dónde nace el Observatorio cuál es la función que comentan así que les dejo el estrado para todos ustedes Pues muchísimas gracias querido Gastón estamos como les decíamos muy contentos y contentas de estar aquí hemos preparado una presentación que en un segundo día más se compartirá en esta pantalla esperamos que se pueda para poder resumir de alguna manera rápidamente los antecedentes de nuestro observatorio y también contarles qué es lo que hacemos desde el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina todos los días casi todos los días estamos trabajando con un equipo maravilloso de colegas algunos que están en México otros en España y otros en diferentes países de América Latina El Observatorio de Reformas es una iniciativa que surgió desde la Secretaría de Fortalecimiento Democrático allá en en el año 2014 y bueno nos buscó de alguna manera en el que en ese momento era el Secretario de Fortalecimiento Democrático el doctor Kevin Casas para desde la Organización de los Estados Americanos crear este observatorio y este observatorio es como una iniciativa de innovación democrática que busca articular nuestras maneras de investigar nuestra manera de pensar de reflexionar sobre la democracia y nació entonces como les decía en el 2014 como una iniciativa de la OEA originalmente nos buscaron allá en la Universidad de Salamanca en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y una vez que se entregó este proyecto que originalmente se armó con estudiantes me acuerdo que eran 16 estudiantes que trabajaban con nosotros en ese momento y la idea es fundamentalmente hacer un proyecto y un repositorio de toda la normativa y de todo el trabajo que se hace ¿no? desde diferentes proyectos de investigación sobre las reformas políticas en América Latina los objetivos querido Rafa los objetivos de este observatorio tienen que ver con varias cuestiones el principal el original tiene que ver con sistematizar la normativa política y electoral en 18 países de América Latina todo lo que preparamos tiene que sí o sí incorporar lo que pasa en 18 países de la región no son todos los países de la región pero son los países de alguna manera hispanos ¿no? Una vez que nosotros sistematizamos estas reformas y ese es el corazón de nuestro observatorio sistematizar las normas e identificar las reformas ¿no? Eso es de todo lo que hacemos lo más importante porque para eso fuimos creados una vez que hacemos eso debemos sistematizar de alguna manera las tendencias es decir identificar qué cambios o hacia dónde van los cambios en diferentes dimensiones de los sistemas electorales entendidos de manera amplia eso quiere decir que vamos pensando no sólo en las cinco dimensiones claves de un sistema electoral sino también en otras reglas que tienen que ver con la regulación de la tendencia y además hacemos estudios comparativos a partir de identificar esas tendencias que nos ayudan a ver semejanzas y diferencias entre los diferentes sistemas electorales de los países de la región ya en los últimos años hemos incorporado algunas otras actividades que refuerzan nuestros objetivos por un lado en el último año con esto de la pandemia nos hemos convertido en un espacio de monitoreo de los comicios que se han desarrollado en América Latina estamos muy orgullosos y ya les contaremos más de lo que nosotros llamamos el monitoreo de elecciones y seguimos manteniendo nuestra idea de trabajar en la construcción de material didáctico para apoyar la docencia y la formación en temas relacionados a los sistemas políticos democráticos y también estamos muy interesados en poder divulgar de manera digamos como una especie de transferencia de conocimiento a la opinión pública de aquello que vamos desarrollando o analizando en nuestras investigaciones este sería entonces siguiente un ejemplo de un proyecto de pedagogía activa nosotros aprendemos haciendo todo el equipo de investigación de nuestro proyecto tiene actividades profesionalizantes unos están en el área de comunicación otros están en el área de investigación otros están en el ámbito de la edición o de la gestión trabajamos de manera participativa colaborativa en desarrollar una serie de habilidades y competencias que supone trabajar en tiempo real respecto a lo que significan los diferentes objetivos del observatorio de esa manera somos conscientes de estar innovando no solo en la investigación sino también en la formación es muy importante para nosotros en este proceso de desarrollo de pedagogía activa que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes vinculados al observatorio sean capaces de ir formando sus propios perfiles profesionales de la mano del observatorio por tanto a quienes están estudiando comunicación desarrollan más su trabajo vinculado a la difusión del conocimiento aquellos que están haciendo ciencia política están más centrados en la gestión y en la tabulación de los datos y en la construcción de la base de datos estamos muy preocupados por la formación metodológica de nuestras y nuestros investigadores y estamos muy interesados en que nuestras investigadoras desarrollen conocimiento a partir de habilidades de pensamiento crítico original e innovador yo suelo decirles que no se trata solo de que sean actores importantísimos en el trabajo del observatorio sino que desarrollen sus propias carreras de la mano del observatorio y bueno hoy por ejemplo todos los viernes a la mañana nos reunimos o la mayoría de los viernes a la mañana nos reunimos en trabajo de coordinación con el equipo digamos más cercano el equipo que sostiene la Secretaría Técnica Administrativa que yo dirijo desde que se creó el observatorio y que desde que vino al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el 2017 es el enlace de apoyo del equipo que hace el observatorio es el enlace con la oficina de la Secretaría de Fortalecimiento Democrático de la OEA pero también es el enlace con el Consejo Asesor del observatorio que está integrado por más de 80 personas y además está digamos acompañando a las y los jóvenes investigadores que desarrollan su trabajo sobre cuestiones específicas vinculadas al observatorio así que Rafa te paso la voz para que nos cuentes si te parece bien qué es eso que hacemos con datos en el observatorio claro bueno al interior del observatorio nosotros realizamos diversas tareas como ya comentó la doctora y una de las principales es generar datos datos de forma sistemática de los 18 sistemas políticos que conforman América Latina y esto lo convertimos en tablas comparativas que permiten a las y los investigadores revisar pues estas tablas y comparar precisamente no sé desde el sistema ejecutivo a sistema legislativo incluso el judicial de los diferentes países esto pues evidentemente se traduce a bases de datos que ya complementan de manera más rigurosa y sistemática este tipo de trabajo que nosotros realizamos Dani no sé si pudieras continuar por favor sí bueno como bien menciona Rafa elaboramos las tablas comparativas para un formato digamos más accesible y las bases de datos para ser utilizadas en paquetes estadísticos para aquellos investigadores que quieren usar la data y esto lo articulamos alrededor de dimensiones que son en las que trabajamos digamos todo toda nuestra investigación las originales son gobernanza electoral democracia directa medios y campañas electorales delitos electorales género que adicionalmente en el último año fue diseccionada y ahora la dividimos género y política en diversidades violencia política de género y régimen electoral siguiente Rafa bueno continuo con las 11 dimensiones que son candidaturas sistema electoral partidos políticos financiación voto presidencias y congresos y adicionalmente creamos precisamente o la última que creamos fue delitos electorales y digamos todo el trabajo como les mencionábamos que realizamos de investigación las tablas y las voces de datos giran en torno a estas dimensiones en el marco del observatorio el observatorio es como un gran paraguas entonces dentro del observatorio hay una serie de proyectos de investigación que se han ido articulando y desarrollando en los últimos años el más reciente es el de la capacidad de resiliencia de las democracias política y elecciones en contextos de crisis este es un proyecto que queremos mucho que fue muy pensado durante este año que estuvimos en la pandemia que acabamos de presentarnos a una convocatoria pública estamos muy contentos porque nos han otorgado este proyecto de investigación dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y vamos a desarrollarlo en los próximos dos años con un equipo de más de 25 colegas de todo el mundo en el que vamos a pensar los desafíos que enfrentaron las democracias actuales para poder hacer frente a los retos de la pandemia la ciudadanía la gobernanza electoral lo que son las autoridades electorales y también los actores políticos los partidos y las candidaturas también hay otro proyecto un proyecto que también queremos muchísimo porque es el proyecto que nos ha permitido consolidar en esta nueva etapa al observatorio que es el proyecto de reformas políticas electorales y democracia este es el proyecto que también tiene financiamiento y apoyo de nuestra querida universidad la Universidad Nacional Autónoma de México y en este proyecto es de donde salen digamos las becas fundamentales que han permitido institucionalizar en los últimos años el trabajo del observatorio en la cual monitoreamos fundamentalmente las reformas políticas electorales en la tercera ola de democratización otro proyecto que nos encanta que bueno fue muy interesante porque nos buscaron para hacer ese proyecto es el de formación en línea para estudiantes adolescentes para estudiantes de secundaria se llama Faro Democrático es una plataforma que la desarrollamos para el Instituto Nacional Electoral un equipo de colegas vinculados al observatorio y en el marco del Instituto de Investigaciones Jurídicas y lo que consistió en desarrollar los contenidos básicos para dar esa asignatura de formación cívica y ética en el sistema educativo mexicano y más recientemente fuimos beneficiados con dos nuevos proyectos que también estamos muy contentos el proyecto de la representación descriptiva a la sustantiva evaluando la implementación de la paridad de género en los congresos mexicanos nosotros le llamamos con cariño a ese proyecto Polis Paritaria Polis Paritaria en el momento de mayor énfasis de Polis Paritaria hubo 15 estudiantes nuestros más 4 investigadores del observatorio trabajando de manera diaria en la construcción de las bases de datos que permitirá evaluar la representación política de mujeres y hombres en 4 dimensiones en México algunas de esas bases de datos son como 5 bases de datos algunas de esas bases de datos tienen un periodo de 30 años otras tienen un periodo de 8 años y estamos muy orgullosos de hoy contar ya con estamos terminando un libro en el marco de ese proyecto que esperamos entregar la próxima semana ya a la editorial y estamos muy orgullosos porque sin el trabajo de nuestros estudiantes hubiera sido muy difícil contar con esa información que luego hemos podido sistematizar y tenemos hallazgos muy interesantes de lo que supone la participación política de las mujeres en la política y el año pasado un equipo también vinculado del observatorio se benefició de una convocatoria pública también de la UNAM para evaluar la presentación simbólica de las mujeres en América Latina y en los congresos latinoamericanos es una investigación para ocho países de la región donde hay gente de Argentina de Bolivia de Brasil de Colombia de Ecuador del Salvador de México y de Perú aquellos donde además hay una selección de casos donde se ha aprobado la paridad de género hay otros donde no hay paridad de género y queremos analizar la representación simbólica en diferentes contextos perfecto además de todo el trabajo que hemos comentado hasta ahora realizamos repositorio normativo de los 18 países y bueno ¿qué contiene este repositorio normativo? sistematizamos y ordenamos las reglas como pueden ser las constituciones las leyes los códigos los reglamentos que regulan todas las 11 dimensiones que ya les comentó Daniela hace un momento de análisis en cada uno de estos 18 países esto lo tenemos sistematizado a partir de los últimos 40 años y de hecho hay un par de países que van muchísimo más atrás porque es importante recabar esta información además tenemos también una hemeroteca en donde recogemos las reformas electorales vaya es el trabajo que más le compete al observatorio de reformas políticas y electorales entonces nosotros retomamos y sistematizamos las noticias las más innovadoras y las más recientes y de esta manera contamos con información vigente y actual que nos ayuda a monitorear los cambios en las reglas de juego de estos 18 países asimismo tenemos otro apartado que ya no es tanto de investigación sino de formación y esto está dividido en tres dimensiones la primera de ellas es el seminario permanente de reformas electorales y democracia la segunda es el taller de análisis de datos y la última es el curso de especialización sobre elecciones sistemas electorales y partidos en cada una de estas tres participan desde investigadores hasta las y los estudiantes en donde ellos contribuyen y de manera retroactiva en la formación tanto de los investigadores como de los estudiantes y generalmente estos eventos se hacen de forma pública por lo que también los asistentes a través de la virtualidad pueden participar y hacerles preguntas tanto a los estudiantes como a las y los ponentes también contamos con otro apartado que es el taller de tesis actualmente contamos con cinco en total que son digamos cobijadas por el observatorio y estas son tres de maestría y dos de doctorado esta se hace con la finalidad de mejorar la calidad tanto de las de los investigadores las y los investigadores así como de las tesis a niveles en septura maestría y doctorado y bueno continuamos Dani por favor si también este bueno otra de las otra de las actividades que llevamos a cabo desde el observatorio pues es una serie de ciclos de diálogos en los que el equipo se reúne y que también de forma pública llevamos esta conversación a la ciudadanía para precisamente tocar y abordar temas importantes relacionados con la investigación el primero de ellos pues fue es el ciclo de conferencias gobernanza electoral y bueno en este espacio precisamente expertas y expertos sobre elecciones sistemas electorales y ciudadanía sobre México se reúnen para hablar sobre estos tópicos y el segundo es uno que en realidad estamos a punto de cerrar este año y es el ciclo de democracia y elecciones en tiempos de pandemia en el que personas de la academia pero también de la sociedad civil o personas que están en diferentes organismos electorales de diferentes latitudes de América Latina se reúnen para poder dialogar cuáles fueron los retos y los procesos que se tuvieron que llevar a cabo para las elecciones especialmente en este contexto tan complejo como es el del COVID siguiente Rafa otra de las actividades de difusión que realizamos es el de los Twitter Space somos muy tuiteros en realidad entonces llevamos estas discusiones también a ese espacio que nos gusta bastante porque funciona más como radio o como una especie de podcast si lo queremos ver así que es un poco menos formal podríamos decirlo de esta forma en donde invitamos sí a nuestros investigadores e investigadoras estudiantes pero también a la sociedad en general a que se una y pueda participar en este marco de respeto para opinar sobre los temas y hemos llevado a cabo sobre diferentes coyunturas y últimamente lo que hemos hecho es que los hacemos después de un monitoreo de elecciones nos juntamos para dar nuestras impresiones nuestras opiniones y los análisis sobre la jornada electoral que monitoreamos en redes sociales y precisamente con el tema del Twitter Space y como ya lo mencionaba la doctora Flavia llevamos a cabo un monitoreo de elecciones de una cobertura digital en tiempo real de los principales medios de comunicación y bueno es a través de una metodología activa y participativa en el que el equipo que está integrado por todos nosotros y nosotras nos organizamos previamente a la jornada electoral y llevamos a cabo una preparación para poder llevar tanto la información en ese momento como el análisis ¿no? ¿podrías pasarla al siguiente por favor? Entonces el monitoreo de elecciones que además realizamos principalmente en Twitter aunque también estamos en otras redes sociales pero digamos ese es el principal espacio se conforma de varias etapas ¿no? Una primera pues se tiene que ver con la capacitación de nuestro equipo en el que una persona que es experto del país donde se va a llevar a cabo la elección se sienta con nosotros de manera virtual y nos platica la importancia del proceso y el contexto en el que se van a realizar las elecciones elaboramos materiales didácticos sobre la situación política de ese país previamente junto con digamos un hilo ¿no? de tweets para poder recabar esta información importante en la lectura de la elección y digamos ese día del día de la jornada electoral que además son súper exhaustivas y de las que aprendemos muchísimo de política comparada bueno una vez que publicamos los tweets hay un momento posterior en el que analizamos la elección ya digamos es un trabajo un poco más individual o a lo mejor sí colectivo pero no todo el equipo sino dos personas tres o una persona hace un análisis de la elección y luego todos esos análisis los juntamos para dar una lectura general sobre el panorama electoral de la región y presentamos precisamente estos análisis en seminarios y congresos nacionales muy bien pasamos al siguiente apartado que es el seminario internacional nosotros hemos realizado tres seminarios el primero de ellos fue presencial sin embargo el segundo pues ya tuvo que ser en la virtualidad y actualmente estamos desarrollando la organización para el tercero esto lo hacemos cada dos años y bueno nosotros tratamos evidentemente las reformas políticas de la representación en América Latina y se ha convertido en un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias prácticas sobre la política democrática aquí pueden entrar desde investigadores a estudiantes vaya no hay un nivel en específico que nosotros requerimos para que las personas se acerquen y presenten sus diferentes ponencias así como sus hallazgos sobre los procesos de las reformas político-electorales en América Latina para esto realizamos tanto conferencias como mesas de trabajo y talleres todo complementando el trabajo que hacemos al interior del seminario internacional entonces esta nueva convocatoria y de hecho todos los que estén escuchando este programa están invitados para el tercer seminario internacional que se va a llamar así las reformas políticas a la representación en América Latina todo el que quiera acercarse y presentar su ponencia tiene a través de la modelidad virtual puede hacernos llegar sus mesas o vaya las ponencias que quieran presentar hasta el 31 de marzo del 2022 también generamos documentos de investigación que esta es una de las tareas más clave del observatorio que es para desarrollar conocimiento original en este sentido pues desarrollamos investigaciones sobre todo lo que concluimos a partir de los monitoreos el seguimiento de noticias día a día y bueno todo lo que les hemos mencionado hasta ahora todos los estudios suelen publicarse en una versión para su discusión en la colección de documentos de investigación asimismo también contamos con una una inclusión bastante reciente en el observatorio que es un blog en donde de forma retroalimentativa los las y los investigadores del observatorio en colaboración con la revista voz y voto generamos blogs o artículos de investigación que conglomeran todo lo que hemos trabajado hasta el momento desde las bases de datos hasta las tablas comparativas los monitoreos y cada mes publicamos artículos de opinión vinculados a estos temas así como por ejemplo la construcción de la ciudadanía o la difusión del conocimiento comparado una de las tareas como bien dijo Rafa es no solo sistematizar conocimiento sino generar conocimiento a partir de la sistematización estamos muy orgullosos y orgullosas porque desde que se creó el observatorio en 2014 ya hemos publicado varios libros colectivos más allá de las agendas individuales de nuestras investigadoras e investigadores comenzamos inicialmente con el libro de reformas políticas de América Latina que coordinaron desde la organización de los estados americanos quien fuera en ese momento el secretario el que tuvo la idea de crear este observatorio el doctor Kevin Casas con un grupo de colegas y al mismo tiempo con la doctora Betilde Muñoz Pogocial organizamos un seminario en Buenos Aires que fue el primer seminario que se organizó de mano del observatorio que nos permitió generar esta publicación sobre reformas a las organizaciones de partidos en América Latina que nos publicó la Universidad Católica de Lima junto a la Sociedad Argentina de Análisis Político el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la OEA en el marco también de las actividades del observatorio se canaliza también las investigaciones que desarrollamos sobre representación política de las mujeres publicamos dos libros uno sobre violencia política contra las mujeres por hacer política por ser mujeres cuando hacer política te cuesta la vida que es el resumen de las ponencias y los trabajos presentados en un seminario internacional que hicimos aquí en Jurídicas en el año 2015 porque estábamos muy preocupados y preocupadas por la gran manifestación de actos de violencia política que se dio a raíz de la incorporación de más mujeres en la política en el año tras la aprobación de la paridad fundamentalmente en México pero no solo en México y también la obra colectiva que hicimos sobre la representación política de las mujeres en México y mujeres en la política experiencias nacionales y subnacionales que resumen los trabajos de investigación de una de las líneas de investigación más activas de nuestro observatorio que tiene que ver con la representación política de las mujeres además de los libros estamos constantemente tratando de difundir el conocimiento que generamos a través de diferentes medios de comunicación alrededor del mundo y estamos muy orgullosos porque medios como Agenda Pública o The Economist o The Washington Post o El Telégrafo en el Ecuador o Infobae en Argentina o diferentes radios convocan a nuestros investigadores estos son ejemplos concretos de participaciones de nuestras y nuestros investigadores en diferentes medios y cerramos esta presentación también contándoles que el observatorio tiene socios estratégicos ¿no? Están vinculadas sus actividades a una serie de instituciones internacionales que en diferentes actividades o diferentes fases del desarrollo del observatorio han colaborado o colaboran activamente ¿no? El National Endowment for Democracy fue clave en los inicios del observatorio en su financiamiento y en su puesta en marcha el Instituto Interamericano de Derechos Humanos el Instituto Nacional Electoral de México el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica o la Sociedad Argentina de Análisis Político o el Jurado Nacional de Elecciones de Perú o la OMP o la misma red de politólogas son aliados y aliadas estratégicos de nuestro observatorio así que esto es lo que hacemos en nuestro observatorio no nos queda más que en nombre de todo el equipo del observatorio hoy venimos Rafael Daniela y yo pero somos más de 80 miembros del Consejo Asesor más otros 40 miembros del equipo de investigación y más otros 20 que están dentro de esos 40 miembros del equipo de investigación que somos los que estamos constantemente haciendo actividades en la gestión cotidiana del observatorio invitarles a seguir el observatorio en nuestras cuentas de Instagram que la acabamos de crear en LinkedIn seguir el canal de YouTube seguir nuestro grupo en Facebook y sobre todo como dijo Dani nosotros somos tuiteros estamos en Twitter todo el tiempo e invitarles que se suscriban al boletín un boletín que hemos creado la semana pasada donde pueden resumir pueden recibir cada semana el resumen de las actividades que hacemos durante esa semana en sus correos así que espero Gastón que con esto hayamos podido contarles y resumir la actividad que hace el observatorio de reformas políticas de la UNAM como una iniciativa de fortalecimiento democrático para la región no en nombre profesora Daniela y Rafael de Alasip Joven agradecer y felicitarlos por todo el trabajo que han hecho desde que fueron fundados un trabajo de hormiga o sea ya netamente a nivel personal me fui a la página por temas de mi tesis pero como dice el meme fui buscando code y terminé encontrando oro porque hay mucha información muy interesante que te dan idea o sea por ejemplo el blog lo encontré muy bueno porque como dijo usted está todo de distintos países organizados ahí el blog las bases de datos también que son muy interesantes o sea y sobre todo también algo que usted trabaja mucho el tema de género y política que está muy ad hoc a la necesidad de hoy en día sumándole también a lo que dijo Dani y lo que dijo Rafa respecto a los temas que tocan temas que son muy tensioneros para nuestra partidos políticos elecciones de democracia y sobre todo para estos tiempos para la gente que todavía no está viendo estos tiempos están convulsionados donde vemos líderes que son súper autoritarios que tienen ciertos tintes que juegan con lo que es la democracia tradicional es importante que sigamos siendo informados y seguir viendo estos pequeños bullets que ustedes suben en Twitter o sea para la gente que nos sigue viendo en nombre de la SIP joven los invitamos a seguirlos en todas estas redes sociales para que siempre van a encontrar algo nuevo algo que pueden seguir investigando en su país así que y sobre todo también felicitar y agradecer que tengan a los becarios nosotros como la SIP joven nos enfocamos mucho en nuestros colegas que son de nuestra edad que sabemos que a veces cuesta mucho llegar a este tipo de distancia y por eso también abrimos las puertas porque si ustedes públicos ven la página salen todas las personas que son parte de coordinación con la profesora Flavia hasta abajo y hay gente joven como nosotros o sea podemos llegar yo también soy joven no me trate no por eso todos somos jóvenes en todo sentido además yo me siento yo me siento bien viejido ya quiero jubilar es que Gastón dijiste de la doctora Flavia para abajo y yo decía ay bueno yo soy la viejita no usted es la coordinadora y ahí con todos los estamentos pues no me tome palabras yo una de mis políticas siempre querido Gastón más que mis políticas mi manera de ser es que todo aquel que trabaja tiene que ser reconocido y ni el observatorio de reformas políticas ni yo en lo personal seríamos quienes somos sin todo el trabajo de equipos de investigación que cada uno en el pedacito que le toque va construyendo el observatorio nació como una iniciativa de formación de estudiantes y estudiantes pero nació para ser un repositorio evidentemente pero desde que lo desde que lo creamos y lo ideamos con el doctor Tomás Doche con la doctora Betilde Muñoz con el doctor Kevin Casas que fuimos quienes digamos con la maestra Mariam Vidaurri con quienes pensamos digamos originalmente el observatorio siempre lo pensamos para que las y los estudiantes pudieran desarrollar su propia formación de la mano del observatorio y hoy estábamos pensando cuánto dijimos chicos ocho años llevamos trabajando el observatorio lleva ocho años trabajando en diferentes momentos diferentes etapas pero siempre reconociendo el trabajo de todas todos y todos eso es fundamental y eso es lo que enriquece profe a nosotros como futuros investigadores y investigadores que estén en pregrado pero enriquece mucho y nosotros de verdad de corazón como la CIP joven siempre agradecemos cuando esos estamentos son reconocidos de todo corazón bueno incluso para decir que la gente en el público lo que comentó son aplausos o son excelentes presentación y ahora estuvo muy muy buena y la típica pregunta que siempre nos hacen después ¿se hambre convocatorias para futuras pasantías para futuras investigaciones que están constantemente en las páginas o es abierto? si nos pueden contar por favor Permiso Rafa y Dani creo que esta pregunta es para mí a ver el observatorio es para toda América Latina pero tiene una limitación formal que está vinculado a la secretaría una secretaría técnica y académica que dirijo yo que llevo yo que está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM entonces las formas de participación que nuestra universidad nos genera son las siguientes por un lado hay posibilidad de ser becario del observatorio a través de los proyectos de investigación que existen en el observatorio les contamos ahí de varios y ahí se abren convocatorias y hay que cumplir los requisitos que piden y que exige la universidad para esas convocatorias nosotros hemos tenido becarios de nuestra propia facultad de ciencias políticas como puede ser Dani como puede ser Rafa pero en estos momentos por ejemplo tenemos becarios de la FES Acatlán es otra unidad de nuestra universidad también hemos tenido de la FES Aragón es decir gente que no solo está en nuestro campus central sino de nuestra universidad en diferentes campos otra modalidad de participación en el observatorio es a través de la modalidad de servicio social esa es una instancia que tienen acceso todos los estudiantes y de las universidades mexicanas que tengan un compromiso para poder digamos liberar su servicio social con su universidad pueden desarrollar el servicio social con nosotros siempre y cuando tengan convenio su universidad con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM entonces hemos tenido gente del Colegio de México hemos tenido gente de la Universidad Estatal del Estado de México la Universidad Autónoma del Estado de México gente de Guanajuato gente de la FES Acatlán de la FES Aragón es decir que diferentes personas que tienen un compromiso de liberación de su servicio social para su carrera pueden hacerlo con nosotros siempre que confirmen que su universidad tiene convenio no con mi universidad sino con nuestro instituto porque el observatorio es una actividad del instituto y luego es cierto que hay instancias de colaboración de colegas que no están en México que no son estudiantes y que quieren participar activamente en el trabajo del observatorio y hay como una figura de investigador voluntad asociado le decimos nosotros o asistentes no asistentes investigadores asociados que son personas que o bien están en los proyectos como investigadores seniors o bien colaboran voluntariamente en el trabajo del observatorio hemos tenido hemos tenido diferentes participaciones de colegas de esa manera tenemos ahora misma gente de honduras gente del salvador gente de ecuador gente de perú gente de chile de argentina vinculados al observatorio trabajando en esa movilidad y ahora uno de nuestros precarios ya se nos regresó a colombia así que también contaría como investigadores asociados la cuestión es que claro mucho trabajo hay que hacer en el observatorio y aquí no hay diferencias es decir si uno se compromete a trabajar en el observatorio en determinadas actividades es como si tuvieran un empleo es decir no hay que no que yo estoy de voluntario y solamente un día en una hora por eso no es tan fácil digamos generar espacios de vinculación voluntaria porque la exigencia es mucha y lamentablemente claro ustedes piensen que todo esto sea de manera en general voluntaria es decir sin recursos no es que hay dinero para solventar el trabajo que se hace incluso los monitoreos hoy nos reíamos porque los monitoreos de elecciones que nos encantan hacerlos trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche los domingos y todos nos miramos como diciendo estamos muy locos porque en realidad es todo voluntario y es todo por amor a la democracia digamos entonces entendemos que bueno con los recursos que tenemos hacemos muchísimo pero estamos articulando la mayor carga de trabajo en el sistema de becas en el sistema de servicio social porque yo por lo menos entiendo que el trabajo debería tener una contraprestación pero lamentablemente el observatorio no tiene recursos propios entonces salvo que vengan proyectos muy específicos en general se articula de esa manera y hacemos todo lo que podemos para hacer lo mejor posible con estas limitaciones muchas gracias muchas gracias profesora por contarnos y vamos ya para hacerlo al tiempo sabemos que todos tenemos muchas cosas que hacer una última preguntita para Dani y para Rafa que es para ir cerrando si nos pueden contar cómo es su experiencia como investigadores jóvenes dentro del observatorio chicos todo suyo ¿te gustaría comenzar Dani o comienzo yo? bueno contesto si me permites Rafa vaya es una pregunta que creo que tiene muchísimas respuestas porque como ya les expusimos el trabajo que hacemos en el observatorio es muchísimo entonces creo que por lo menos de mi parte yo diría que es un espacio maravilloso porque primero conocemos a gente de muchas latitudes de la región aprendemos y conocemos a gente de muchos países y a mí eso me parece en primer lugar algo maravilloso para la formación como investigadores que no hagamos esto que muchas veces nos ha comentado la doctora Flavia de pensar que los fenómenos que estudiamos pasan solo en nuestros países y no mirarlos en perspectiva comparada y creo que es una de las cosas fundamentales en el observatorio pensar mirando a todos los países de la región y eso es algo que digamos permite de forma muy bella el observatorio porque compartimos noticias observamos lo que pasa en otros lugares de la región pero también leemos a otros investigadores muchos de ellos también como mencionábamos jóvenes y también a los que son grandes los grandes investigadores que también forman parte del observatorio entonces yo diría que ahí radica la riqueza o una parte muy importante de la riqueza de nuestro observatorio y la otra por lo menos de mi parte es que como dice la doctora aprendemos a profundizar en nuestras áreas de conocimiento por ejemplo yo que estudié comunicación política pues eso aplico mi conocimiento y desarrollo mis habilidades profesionales en este espacio las complemento entonces creo que es todo un reto colaborar porque nuestra pedagogía activa de hacer haciendo nos empuja a aprender en la marcha pero es digamos todo un reto pero también cuando miras hacia atrás y te das cuenta de todo lo que has aprendido te sientes pues muy orgulloso y muy orgulloso de todo lo que hemos construido y aprendido de forma colaborativa entonces pues digamos yo agregaría eso y también invitarles a las personas que nos ven en todos los países que aunque no se está a lo mejor en el observatorio trabajando pero se aprende mucho viendo lo que dice el observatorio en las redes sociales en los ciclos de diálogos que hacemos en los monitoreos en Twitter o sea todo lo que hacemos tratamos de que sea público y llegue a la gente porque finalmente lo que se produce en el observatorio no es solo para nosotros sino para la ciudadanía en general entonces creo que aunque no se está dentro del observatorio se aprende muchísimo de él desde afuera y pues creo que igual invitaría a las personas que nos ven a que si les interesan estos temas si están igual de preocupados e interesados por la democracia y los derechos en nuestros países pues que precisamente no se den un chapuzón en todo lo que hacemos entonces sería sería eso de mi parte yo agregaría pues también mi experiencia personal no tiene tampoco tanto tiempo que me integré al equipo del observatorio pero sin duda ha sido un espacio muy enriquecedor el hecho de poder compartir tantos espacios con tantas personas de distintas partes de América Latina y sobre todo conocer sus perspectivas y los fenómenos sociales y políticos que cada uno de los países tiene en cada región ha sido muy interesante sobre todo porque este espacio me ha permitido a mí en lo personal convivir con no nada más estudiantes sino también con investigadores e investigadoras entonces eso es un punto de quiebre muy fuerte que yo tuve en el momento de ingresar a este equipo porque además de lo que ya comentó Dani de poder desarrollar mis habilidades profesionales porque yo también soy de comunicación política pues he aprendido mucho a hacer investigación porque vaya la investigación se aprende haciendo pero también leyendo a las personas que ya lo hacen y eso es uno de los atributos que yo podría enaltecer más del observatorio el hecho de convivir día con día incluso las reuniones que tenemos con los viernes son bastante enriquecedoras bueno no digo bastante pero a lo que voy con todo esto es que sin duda alguna reforzaría lo que dijo Daniela de vaya todas las personas que están interesadas en el trabajo del observatorio visiten las redes sociales síganos en twitter incluso el instagram que apenas se lanzó y pues nada desde que desde que ingresé ha sido un espacio maravilloso muchas gracias Dani y Rafa por su testimonio que enriquece también el valor que tiene el observatorio sin más preámbulos reitero nuestras visitaciones por el trabajo hecho estos ocho años sigan creciendo porque lo merecen y merecen mucho más de lo que han hecho luchando por nuestra profesión en América Latina y por el mundo profesora muchas gracias por su tiempo y por habernos expuesto junto con Dani también lo mismo y Rafael tienen las puertas de la CIP Joven abiertas para cuando quieran que mandar cualquier tipo de actividad ustedes nos mandan y nosotros vamos a difundir así que deseándole una muy feliz tarde y muy buen fin de semana y recuerden sigamos cuidándonos que el virus siga allá afuera que tengan muy buenas tardes muchas gracias hasta luego muchas gracias ay que bonito